Aunque la historia muchas veces pueda poner a este tipo de personajes en el bando de los malos, la televisión en cambio se ha encargado de que se les vea de una forma diferente. Por ejemplo, Netflix hizo de Pablo Escobar una celebridad, no solo un capo del narcotráfico, que fue de los más temidos en su momento, pero no todo lo que apareció en pantalla sucedió en la vida real. Y aquí en este video te traemos 10 cosas que Netflix ocultó sobre Pablo Escobar. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido suscríbete a nuestro canal, es gratis. Sin duda hay hechos históricos que están bien documentados en la vida de Pablo Emilio Escobar Gaville, como por ejemplo su nacimiento y muerte, en donde se sabe a ciencia cierta que nació en Antioquia, Colombia, un 1 de diciembre de 1949, y murió en Medellín el 2 de diciembre de 1993. Fue fundador y máximo líder del cartel de Medellín. Incluso llegó a ser dueño de un equipo de fútbol, por lo que fue el criminal más rico que jamás haya existido. Sin embargo, aquí te presentamos estos hechos que hoy se sabe que fueron clasificados por personas muy cercanas al narcotraficante, como las 10 cosas que Netflix ocultó sobre Pablo Escobar. Número 1. Serie o película. Con varias temporadas, un spin-off a la altura de las circunstancias, Narco México, es una buena serie basada en la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Durante la década del 90, además es considerada como una de las propuestas más imperdibles de Netflix. Creadas por los estadounidenses Chris Bacarto y Eric Neumann y Carlo Bernab, y protagonizada por Pedro Pascal, Boy Holbrock, Warner Moura, un Pablo Escobar inolvidable y Juan Pablo Raba. Narcos a pesar de que retrata con precisión cómo trabajaban los cárteles en pleno auge de la cocaína. Hoy se sabe de acuerdo con el canal de Fugity Español, que esta no se planteó en un principio como una serie de narcos, sino que desde el comienzo se pretendía que fuera una película. Pero mientras más investigaba Netflix, más cosas se encontraba sobre Pablo Escobar, el capo de capos. Y se dieron cuenta de que no cabría toda la información en 90 minutos, de lo que duraría una cinta. Número 2. Escobar. Fan de las cámaras. En la serie, no se representa bien la afición que el capo tenía hacia los medios. Era un aficionado a grabar muchas de las actividades que llevaba a cabo, pero en la representación gráfica se le ve haciendo de todo, menos con una cámara en la mano. Por ello, se pudieron representar con facilidad escenas y hasta conversaciones. El propio Popeye lo explica en uno de sus videos en YouTube. Era un hincha enfermo del Medellín. Coincide. Una investigación de la revista colombiana Semana situada a este club de fútbol en medio de la guerra del cártel de Medellín a principios de los 90. Número 3. Familia desconcertada. La relación de Pablo con su familia fue muy diferente a lo que se aprecia en la producción. Por ejemplo, su hermano fue el contador del capo hasta su muerte, por lo que más tarde fue detenido. En la serie, ese cargo lo ocupa otra persona, y quien incluso dice haber delatado al narcotraficante. Número 4. Su familia envuelta en varias balaceras. En la serie, su familia se vio envuelta en varios cruces de disparos, a lo cual el hijo de Pablo Escobar desmintió asegurando lo siguiente. Estuvimos en una sola balacera con mi padre, pero ni parecida a la que muestran ahí. En mi libro sí cuento cómo fueron realmente estos hechos, cosa que Netflix ocultó rotundamente. Además, el hijo de Pablo Escobar también asegura que el narcotraficante no fue traicionado por su propia madre. ¿Mi abuela le dice en la serie a mi madre que traicionó a mi padre? Cuando en la vida real era mi abuela paterna y sus hijos, los que tenían contacto en secreto con el cárcel de Cali. Número 5. Poco cruel. En la serie, parece que pasa desapercibida la poca misericordia que tenía Escobar hacia los demás. Además, el trato hacia las otras personas en la producción no muestra lo sanguinario que llegó a hacer con sus amigos, arquitectos, mulas y, por supuesto, sus enemigos. Sebastián Marroquín, nombre que adoptó el hijo de Pablo Escobar, agrega que la imagen de su padre está suavizada en la popular serie, asunto que ha creado un imaginario atractivo sobre el narcotráfico en los espectadores. Según comentó al matutino español, su padre era mucho más cruel de lo que refleja en la serie. Sometió a un país con el terror. Hay que tratar esta historia con responsabilidad. Hay miles de víctimas en un país detrás que merecen respeto. Están inculcando una cultura en la que parece que ser narcotraficante es cool. Me están escribiendo jóvenes de todo el mundo que me dicen que quieren ser narco y me piden ayuda. Me escriben como si yo vendiera tickets para ingresar a este mundo. Número 6. El grupo M-19 y otros enemigos. El M-19 fue en realidad uno de los grupos guerrilleros más grandes e importantes de Colombia, con una ideología de izquierda. Pero en la serie son retratados como personas que no tenían idea de lo que hacían ni de lo que perseguían. Además, el hijo de Escobar hace un serio señalamiento al aclarar lo siguiente. Jamás mi papá atacó a la hija de Gilberto Rodríguez, en su boda ni en su vida, ni a ningún miembro de su familia. En la serie se señala que probablemente este aspecto es el que más carece de realismo en la serie. Por ejemplo, la relación con su hijo Juan Pablo, y ahora conocido como Sebastián Marroquín, y que está fuera del narcotráfico. Él señalaba que Pablo le hablaba de las drogas, de cuál era su favorita y cuál no debía consumir jamás. Esta prisión fue el búnker donde Escobar fue aprendido para no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, pronto se descubrió que tenía lujos e incluso manejaba su cartel desde aquel sitio. En la serie no se retrataron todos los objetos que ahí se encontraron. Juguetes sexuales, cartas de madre que ofrecían a sus hijas al capo, y algunas cosas más. Tras la fuga de la catedral, siguieron con el lujo. Sin embargo, el hijo de Escobar mencionó lo siguiente. No había tales comodidades. Vivíamos en torugios, no en mansiones. Tras huir de la situosa prisión que había construido a su antojo, Escobar tuvo que resguardarse, no solo de la policía, sino de los pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Un grupo paramilitar financiado por el cartel de Cali. Número 9. Carlos Leder en la vida de Escobar. Carlos Leder era uno de los socios más cercanos de Pablo Escobar en el cartel de Medellín, y pasó de robar autos a poseer una isla en las Bahamas. Este hombre fue fundamental en la revolución del narcotráfico en Colombia. Llegó a ser multimillonario e incluso se ofreció a pagar la deuda externa de aquella nación. Pero en la serie solo es un nombre al que mandan a callar, y que no cumple con el papel fundamental que en realidad tuvo. Número 10. En la serie se habla de un operativo que acabó con la vida del capo, pero su hijo asegura que en realidad se habría suicidado. Señaló que el capo incluso le había enseñado dónde dispararse si eran capturados, y era justo en la cabeza. Esto, más la naturaleza de no perder del capo, además del disparo encontrado en la cabeza, dan indicios de una muerte que siempre estuvo en sus manos. Al final de sus días, Escobar estaba rodeado de gente, no tan lleno de bandidos como lo muestran en la serie, pues casi todos, a excepción de alias El Angelito y El Chopo, se habían entregado o estaban muertos. Un artículo del diario El Tiempo explica que el patrón pudo ser ayudado en sus últimos días por gente de los pueblos, donde se escondía, gracias a su fama de Robin Hood. Al parecer, Netflix hizo un gran trabajo en la realización de una serie que vive en la polémica. Sin embargo, ya vimos que hubo 10 cosas que no nos contó sobre Pablo Escobar. ¿Sabías alguna de ellas? Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.